Todo el mundo sabe que masturbarse a lo loco sin una preparación previa puede provocar lesiones en cúbito, radio y en el sobaco oblicuo. Deja de tocarte el ukelele sin ton ni son porque ha llegado ya la solución a tus problemas onanistas. Vagillator Plus. Con este artilugio atroz conseguirás la paja perfecta o morirás en el intento de placer. Siente el poder de la atrofia muscular. Mal uso puede provocar amputaciones. ¡Que me escurro! Ya, pélatela de espaldas al mundo. Si quieres, puedes. Y tú, mujer, ¿quieres tocarle la zambomba a tu novio como Dios manda de una puta vez? Es increíble, es como la polla de mi novio pero mucho más pequeña y manejable. A mí una vez se me corrió en el brazo pero no me lo quiero limpiar porque soy una cerda. Sí, es verdad, es una cerda. Yo lo llevo usando 14 horas y se me han saltado 7 empastes. Desde que uso pagillator Plus mi novio tiene los huevos como garbanzos. Yo no lo uso, soy manca. El otro día me dice mi marido, oye, vamos a ver una película. Le digo, no, mejor te hago una paja. Y ahora está muerto. Su funcionamiento es más simple que el de un botijo. En los extremos de la barra epiléptica esta habitan dos duendes gallegos que empujan y contraen hasta conseguir este efecto de un pene on fire. Se puede saber qué mierda haces que no te la estás comprando ya, gilipollas. Dame una P, dame una A, dame una J, dame una I, dame una... ¡Pagillator! Plus. ¿Y tú de qué te ríes, necia? Sin el Pagillator Plus nunca hubiéramos ganado el mundial. Ahora mismo me la estoy pelando. Sara se ha comprado 8 o 20. Para Roja la que me cuelga, que la tengo en carne viva. Yo también. Yo prefiero no hablar de mi pene. ¡Se va a volver loca! ¿Quién? Mi polla en tu boca. ¡Ya lo has oído, infeliz! ¡Pagillator Plus! Mira qué bien se lo pasa al Tato este. ¡Tato! ¡Tato! ¡Muete! ¡Coño! ¡Joder! ¡Hostia! Yo no es por alardear, pero me hago muchas pajas. Y me mancho todo el EFA. Me doy un asco a mí mismo. Me da miedo la forma lasciva en que me mira el calvo. El brazo, bien. Me han estallado un par de arterias, pero vale la pena. A mí me gusta pelármela en sitios raros. Como por ejemplo hoy que me la voy a cascar en este portaaviones. Llamadme rebelde si queréis. ¡Pagillator Plus! Un producto de telemierda en Churchill. Se van a pelear. ¿Quién? Mi polla y tu paladar. Ya está. Ya me la he hecho. Me he corrido encima de un F22. Y ha sido... Ha sido... Ha sido... Ha sido... Raro. No. No. No.